Buenos días a todos, señor profesor, señora directora, profesores del curso y alumnos, especialmente nuestros colegas y compañeros de México y también de España. Bueno, se cumplen, o estamos a punto de cumplir 100 años, 100 años de esta institución, de este hospital. Que los que no sois de, que los que sois de fuera, como yo, he de deciros que este hospital llama la atención en el sentido que es la institución pública más valorada de esta comunidad. Yo lo considero como una especie de templo para los pacientes y para lo que es la población de esta comunidad. Este hospital fue fundado por el Marqués de Valdecilla, por eso se llama así, el hospital Marqués de Valdecilla, y el primer director gerente fue el profesor López Albo, doctor López Albo. Fue constituido por el doctor López Albo como primer director con una ideología marcada también por el profesor Gregorio Barañón, que ha sido un gran médico español, de hecho, tiene incluso un hospital en Madrid como su nombre, y el profesor Gregorio Barañón desciende de esta comunidad, de Cantabria. La ideología fundacional del hospital fue bien clara. Asistencia, docencia e investigación. Esto ya se hizo así, la gente. Nosotros, todos los profesores que están aquí en nuestro servicio en particular, tiene un compromiso de lealtad con los principios constitucionales de este hospital. Y aparte del mínimo de leo enfermo, es un compromiso importante la docencia y la investigación. Hoy estamos, investigación es crear conocimiento, docencia, transmitir el conocimiento, y asistencia a aplicar ese conocimiento. Hoy estamos en la parte asistencial, con muchas unidades interdisciplinares, con muchos servicios que colaboran con nosotros. Es imposible tener un servicio de excelencia si el resto de la infraestructura hospitalaria no es la... no es la adecuada. Hoy nos centraremos en la docencia, transmitir conocimiento, y también un aspecto en el último día, sobre todo de investigación, en el Instituto de Investigación, que se denomina IDIVAD. Ya para terminar, quiero agradecer a todas las instituciones del Servicio Cántaro, a la Consejería del Servicio Cántaro, a la Dirección del Hospital Universitario, a la industria farmacéutica, y en este caso Janssen, la colaboración para que se puedan hacer este tipo de eventos. Y sin más, quiero agradecer a la señora directora para acá. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro hospital. Aquellos que venís de muy lejos, muy muy lejos, y los que venís de más cerquita de nuestro país. Como bien decía el doctor Blanco, este hospital tiene una tradición histórica, larga, asistencial, de excelencia y de formativa investigadora. Para ello, el hospital hace unos cuantos años se dotó de dos, como nosotros los llamamos, dos brazos armados muy potentes. Uno de ellos es este, que es el hospital virtual, donde se puede aprender aquellas técnicas y aquellas tecnologías más innovadoras, tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo y de gestión. Este es un hospital virtual en el cual se aprende absolutamente con seguridad para no ensayar en los pacientes. Y luego, como no puede ser de otra manera, tenemos el IDIVAL, que es el Instituto de Investigación Valdecilla, donde se transfiere todo el aprendizaje y la actividad asistencial que se desarrolla en el hospital. Como bien decía el doctor Blanco, este hospital es muy valorado por los cántaros. Yo he dicho en alguna ocasión que Valdecilla es a Cantabria como la Alhambra es a Granada. Quienes conozcan nuestro país bien saben que es una de las cosas más valoradas en Granada de la Alhambra. Bueno, pues aquí efectivamente este hospital es muy querido por los cántaros y muy apoyado por todas las instituciones. En lo que nos ocupa ahora mismo, yo estaba viendo el programa en estos días anteriores, cuando yo estudié la carrera de medicina hace ya unos cuantos años, la reumatología era una especialidad compleja en la cual los métodos diagnósticos no eran tan resolutivos como en otras especialidades. Yo soy cirujano. La cirujano enseguida, una prueba diagnóstica, una prueba radiológica, le diagnostica al paciente, la anatomía patológica le diagnostica al paciente. En reuma yo entendía la enfermedad como una especie de puzzle que el reumatólogo, un especialista con unas ciertas habilidades, tiene que ir encajando las piezas y hasta que no encaja todas las piezas no se ve el resultado final. Los pacientes reumatológicos son pacientes crónicos que muchas veces están sin diagnosticar durante muchos años de su vida. Me ha sorprendido ver los tremendos avances que hay en el área del diagnóstico de los pacientes reumatológicos y también en el área de tratamiento. Van a ver ustedes aquí algunas sesiones en las cuales van a intentar aprender cómo resolver los problemas de los pacientes. Yo soy una apasionada de los resultados en salud y creo que la investigación no conduce a nada si no se traducen resultados para el beneficio de los pacientes. Creo que eso es lo que van a aprender de aquí. Veo que hay casi tanto número de profesores como de alumnos, eso es bueno, eso es buenísimo, es que cada uno de ustedes va a poder explotar al máximo los conocimientos. Y lo que decía el doctor Blanco también en cuanto a que la multidisciplinariedad consigue unos resultados muchísimo más valiosos que si trabajamos independientemente. El equipo, desde luego, consigue resultados mucho mejores que las personas individuales. Y sin más, darles la bienvenida. Hemos tenido suerte con el tiempo. La semana pasada inauguré otro curso en el cual, bueno, pues sí, fue un tiempo terrible. Yo me alegro de que ustedes que vienen de tan lejos puedan disfrutar de nuestra ciudad, que aprendan mucho y espero que disfruten de la experiencia en la tarde. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero saludar al doctor Blanco, jefe de servicio, a la doctora García, directora del hospital, al director del Instituto de Investigación de Bilbao, al doctor López que veo por ahí, al resto de profesionales del hospital y del servicio de dermatología que ven por aquí, y sobre todo especialmente a todos los alumnos que han venido de fuera. Decía al doctor Blanco que este hospital, que va a cumplir 100 años dentro de un poquito, fue fundado por una persona altruista que en un momento determinado pretendió hacer otra serie de obras para esta región suya, donde había nacido, al volver de América, y por una serie de razones no pudo. Entonces decidió hacer un trabajo especial. Y él contactó con el doctor López Guarañón y con San Antonio Ramón y Cajal. De la cual yo he tenido la oportunidad y la enorme suerte de ser director de nuestro hospital. Muy poca gente ha tenido la suerte de ser director de nuestro hospital. Sabemos todos una educación que hay por ahí y todos los que lo hemos dirigido. Y eso es un auténtico orgullo. Pues bien, yo en mi despacho tenía, no sé si te dirá, una carta de las que secundaba Santiago Ramón y Cajal con el parquer de Badecilla, cuando estaban discutiendo el proyecto del hospital y en que insistía Ramón y Cajal en que era, sobre todo, ciencia, ciencia, ciencia. Y es lo que ha pretendido este hospital siempre, desde sus orígenes. Para los que no son de España, les contaré alguna anécdota de este hospital. Hace un siglo, sitúense en la España desde hace un siglo, para acceder a este hospital, el doctor López Agüe y el doctor Marañón decidieron que aquí no se entraba haciendo ningún examen ni ninguna oposición y que la gente que iba a venir tenía que haber rotado por el extranjero y rotaron con el hospital de una impresionante biblioteca, casi toda en alemán en aquel entonces, y toda la plantilla que conformó aquel primer hospital pues había tenido que estar rotando por el extranjero. En aquel entonces, en España, esto era absolutamente incumplible. Crearon una escuela de enfermería, laica y mixta, la doctora que lo vivían hace un siglo, había animales enfermeros cuando la tradición, en el resto de hospitales de España es que lo llevaban a mordener religiosas. Normalmente en el Montlach que lo hacía en la enfermería. de hecho hubo una escuela de enfermería también donde las enfermeras estudiaban en la biblioteca junto con los médicos y este hospital junto con el hospital de Oviedo enseñaron los primeros programas de deportados que luego desarrollaría Oviedo en el NIL es un hospital que siempre ha ido muy a la vanguardia de todo lo que tenía que ver con ciencia con investigación un auténtico orgullo del cielo y este curso se enmarca en esa filosofía que tiene el hospital de ser un hospital docente, científico y asistencia también por supuesto pero no perder nunca la perspectiva docente, académica y la perspectiva científica eso le da la posibilidad de situarse a la vanguardia y de estar entre los referentes de los hospitales de España y también de Europa, diría yo yo no soy mi amigo de los rankings pero la verdad es que pues uno ve cuando lee y cuando ve las cidades biográficas y ve las referencias al hospital y un sitio especial satisfacción de ver que el hospital figura como referente en cantidad de publicaciones de profesionales en este hospital a los cuales no es ajeno el servicio de dermatología tengo que decir aquí la posibilidad de cuando uno teclea en Google la aldecilla pues alcan las referencias y por tanto tiene usted la oportunidad ahora en este curso gracias al apoyo de la industria farmacéutica que ha facilitado la posibilidad de hacerlo pues de de aprender de desarrollarse como profesionales y de abrir unas líneas de cooperación especialmente con los que municipian de México los cuales también deseo que sustancien en esta ciudad que es la mía pues podamos ustedes disfrutarla porque de verdad es una ciudad que merece la pena no sé si los santandrinos le mereceremos tanto la pena tenemos una forma de ariscos y de solos pero es solo apariencia de verdad después no se relaciona con ellos no son tan raritos y espero que disfruten de ello al mismo tiempo que aprendan y que vuelvan a sus lugares de origen pues habiendo desarrollado sus capacidades habiendo aprendido aquello que el hospital universitario Marqués de Valencia les puede ofrecer y que estoy seguro que el programa que ha diseñado el color blanco va a ser de su entera satisfacción nada más la reumatología es una especialidad que ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial en las últimas décadas especialmente en los últimos 20 años disponemos de nuevos fármacos que han cambiado sustancialmente el pronóstico de determinadas enfermedades que antes eran muy invalidantes por ejemplo la artritis reumatoide la artritis oriásica las espondiloartritis axiales etc esto ha sido mundial pero desde un punto de vista ya propiamente dirigido a la comunidad de Cantabria hemos de decir que este hospital el servicio de reumatología de este hospital es el hospital que tiene una actividad investigadora más importante de España y probablemente de Europa para que se haga una idea este hospital en el próximo congreso de Estados Unidos de reumatología que podemos considerar que es uno de los congresos más importantes solo este hospital presenta 46 trabajos se producirá en San Diego en California en noviembre 46 trabajos probablemente esté entre los 5 hospitales que presentan más trabajos en un congreso internacional dispone de múltiples proyectos de investigación tanto público como privados y además tiene la enorme suerte de que participa en el desarrollo de los nuevos tratamientos los nuevos tratamientos a los enfermos con enfermedades reumáticas de esta comunidad se dispone de ellos una media de 4 o 5 años antes que el resto de otros hospitales por ejemplo la terapia con células la terapia TICAR que se denomina terapia celular en lupus eritematoso iniciaremos este tratamiento dentro de 10 días en este hospital seremos probablemente en este tipo de patología uno de los primeros hospitales de Europa en iniciar este tratamiento eso en mi opinión es muy importante para el desarrollo y sobre todo para los enfermos con enfermedades reumáticas en esta comunidad por lo tanto los enfermos con enfermedades reumáticas de esta comunidad entre los que me incluyo podemos estar de enhorabuena nos ha tocado el mejor sitio para vivir yo creo que les ha tocado un buen sitio para vivir esto hay que agradecérselo a mi modo de ver especialmente a las características de este hospital que siempre ha sido un hospital de referencia desde su constitución se quiso que fuese un hospital de referencia el hospital de referencia del norte de España el tipo de actividad que se desarrolla en él está dirigida a la asistencia pero sobre todo a la calidad asistencial de excelencia en ese aspecto reumatología hemos sido siempre leales con esta concepción y además de asistencia siempre lo hemos complementado con docencia y con investigación y en esa línea hoy se inicia un curso hoy tenemos un curso internacional un hospital tiene que ser de referencia nacional e internacional hoy iniciamos un curso de excelencia con compañeros de nuestra especialidad de México que nos honran con su presencia para aprender determinadas metodologías que se siguen en este hospital de forma ordinaria y que en otros lugares no se sigue hemos tenido en alguna otra ocasión con compañeros de Argentina y en el mes de diciembre tendremos un curso similar con compañeros de Colombia estamos ya programando la actividad para el próximo año con cursos de excelencia con otros países y con otros hospitales de España es decir tenemos que crear conocimiento eso es investigación y tenemos que transmitir ese conocimiento eso es la docencia y después aplicar ese conocimiento eso es la asistencia pero también tenemos que hacer investigación y docencia y transmitir el conocimiento y el marco ideal es el hospital virtual para transmitir el conocimiento Terminamos ¿la financiación es suficiente para el trabajo que se desarrolla o hay siempre que pedir un poco más? La financiación sea la actividad de la que se sea del ámbito que sea en la medicina o cualquier otro ámbito público o privado siempre diremos que podría ser mayor nosotros no nos quejamos en ese sentido de lo que disponemos en el momento actual nos permite con garantías el realizar cursos de este tipo hay que tener en cuenta que el costo es sobre todo para nuestros compañeros que se desplazan de países muy lejanos es decir casi lo más costoso es el viaje desplazarse desde tan lejos etc. en el momento actual tenemos financiación para poder desarrollar estos cursos Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!